El aplauso que suene bien fuerte para la cristianera y su corte de honor en el baile. ¡Aplausos! El aplauso que suene bien fuerte para la cristianera y su corte de honor en el baile. El aplauso que suene bien fuerte para la cristianera y su corte de honor en el baile. El aplauso que suene bien fuerte para la cristianera y su corte de honor en el baile. El aplauso que suene bien fuerte para la cristianera y su corte de honor en el baile. El aplauso que suene bien fuerte para la cristianera y su corte de honor en el baile. ¡Dice! En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Calmajena, aquella historia vivió. ¡Dice! ¡Dice! ¿Y qué pasó, la uña? ¡Dice! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!